estamos de regreso amigos del circuito de éxitos y como siempre está ahora nuestra querida y esperadísima madame glamour hoy con un nuevo cliente que presenta nuestro espacio tiendas calos le damos la bienvenida y estamos muy orgullosas de representar una tienda de ropa de cama de mesa y de baño tan bonita tan elegante tan glamorosa verdad madame glamour claro y además son detalles tan tan bonitos que que ponen la casa o sea que hacen que la casa cambie en esos rincones que algunas veces la gente dice no un cuarto pero para que yo quiero el cuarto no hay cosa más rica que cuando tú llegas de la casa todo estresado y entras a tu cuarto y ves que tu cuarto está lindo así con ordenadito impecable entonces tú te relajas la mitad de la vida durmiendo o sea las almohadas el menú de almohadas que tiene esa gente como en los hoteles de cinco estrellas que te ponen a escoger las almohadas de pluma de plumón de no sé qué unas cosas pero maravillosas así que gracias por la parte de la vida de la vida bueno madame glamour cuéntame qué chisme me tienes esta semana pero este esta semana bueno la semana pasada estuve que quiero comentarlo contigo en los 25 años de la fundación mañapure un concierto hermosísimo en la casa del embajador pero fue una cosa que yo creo que algunas veces cuando la gente tiene tan buena voluntad es tan generosa como lo es tomás anabria y su familia porque no solamente él tiene el apoyo de toda su familia mira como que todo se reúne la tarde fue hermosísima la música bueno está las cuatro estaciones de vivaldi pero lo bellísimo que se puso el habla era una cosa maravillosa era realmente maravilloso después las guachas guacamayas parece que querían sabes dar su tono y después al final cuando ya se termina el concierto que todo el mundo se va a levantar vemos que la luna está saliendo por el este que parecía una bola amarilla y quedarían pintado y la habían puesto ahí si todo el mundo decía pero esto es mágico a maniapure tú sabes que maniapure lo fundó beatriz borjas de cueno que ellos tienen su casa allá y beatriz es tía de tommy sanabria y ella fue quien inventó bueno empezar a ayudar a los indígenas de esa de esa población a ayudarlos a aprender a leer ayudarlos con educación y eventualmente salud y fue cuando tommy se metió de frente y han logrado maravillas de verdad que me alegra mucho que estén celebrando porque tienen muchas razones para celebrar claro que sí y bueno ya entrando en materia como dirían vamos a hablar de charlene que hemos la hemos tenido como muy repetitiva mente en estos días y pero te digo que yo cada día me asombro más mi capacidad de asombro como que no se termina porque esta semana alberto de mónaco dijo el menor o sea te dejo pensando realmente a mí me dejó pensando porque él dice que charlene iba a estar de reposo porque tenía una fatiga general muy fuerte cuando te dice la fatiga general muy fuerte es porque estás desgastada por cosas claro y me entero que durante su enfermedad ella tuvo un problema que era una infección oído nariz y garganta pero el problema de la garganta era tan fuerte que no podía tragar sólido entonces te podrás imaginar una persona que por casi seis meses no puede tragar nada sólido como errada lo afecta físicamente físicamente pero entonces ahora cuando uno piensa bueno ya se está recuperando que va a estar con con sus hijos que yo creo que es la razón por la cual ella regresa a mónaco entonces la interna en una clínica él dice él solamente en la revista people le dio declaraciones entonces dijo pero llegamos a una conclusión entre su familia ella y yo que lo mejor era internarla está internada en una clínica donde ella se pueda recuperar no solamente físicamente sino mentalmente porque ella no está incapacidad de cumplir con sus funciones familiares y si una mujer no está incapaz o cualquier persona pues un padre también pero esa niña tiene años algo pasa maite esa niña tiene años deprimida yo te acuerdas que lo comentamos y lo te lo digo cada que hablamos la novia más triste que yo he visto en mi vida es ella pero vamos a identificar el circuito ya venimos comandante la mujer bueno entonces ahora pero yo te doy la entrada yo te doy la entrada ya pero se me fue el reloj estamos de regreso amigos del circuito éxitos madame glamour en línea madame glamour bueno como te decía eh eso te te da como muy mala espina eh lo que sí dijo él era que no eh esto no era una separación por razones de que se estaban llevando mal ni que iba a haber un divorcio que dejaran las especulaciones que él rogaba que los dejaran tranquilos que dejaran que ella pudiera de eh seguir su tratamiento ahora lo que no se sabe y qué clínica está él sí dijo está fuera de mónaco entonces porque tú llevas bueno no sé si será que fuera de mónaco hay una clínica psiquiátrica o una clínica porque claro todos los toda la pista te da es que hay son hay problemas psiquiátricos claro por otro lado pero es que por otro lado te quería comentar que es como más o menos el caso parecido al al de masaco la esposa de del del príncipe heredero de japón que que no pudo con la con la familia y entró una depresión y no salió de ella más nunca claro pero él estuvo todo el tiempo en su palacio y de hecho fíjate que viene eh eh la coronación de de naruíto como emperador y ella está allí al lado de él ella estuvo siempre allí aunque no aparecía eh que es pero siempre una información certera en cambio ella es emperador es verdad papá de cosi entonces esta desaparece y se la se la llevan fuera dice que cuando llegó llegó a mónaco procedente de suráfrica no tenía la alianza matrimonial y otros periódicos de mónaco porque también se ha tratado de entrevistar a periodistas de mónaco y ninguno dice nada pero en uno de los periódicos de mónaco decía que ella este tenía estaba buscando consuelo un señor ruso multimillonario que se llama bladislav doromin ese señor fue novio de naomi campbell que por cierto el noviazgo terminó bueno que casi que se tiraban las cosas por la cabeza por razones de de dinero pero bueno no no realmente es una situación un poco extraña no es una familia que yo creo que es un poco disfuncional indiscutiblemente lo 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 primal y no quería dejar pasar tampoco si comentarte una bellísima exposición que abrieron en el victoria y alberto en londres se llama el saber jet de el romanticismo a la revolución y dice que es la primera vez que se reúnen 15 15 15 piezas o sea los 15 huevos de pascua de favergé en una sola exposición claro hay que recordar que hicieron para los ares de rusia claro porque una de las tradiciones de sobre todo de alejandro era que en cada pascua de resurrección él le mandaba hacer un huevo con favergé una belleza cada uno es diferente se abren como unas cajitas de música hay de todo y se lo regalaba a la zarina pero cuando se llega a la revolución mochevique pues todo eso se termina eh carla de flores se va a a a londres y consigue que eh la reina de victorias eh se vuelve casi una fanática y le manda hacer cosas y fíjate que los windsor tienen alrededor de novecientas piezas de favergé que no solamente son los huevos sino también piezas de de orfeblería corona joya hay una cigarrera que es una belleza porque es una cajita azul y entonces tiene como un lazo todo brillante entonces realmente son piezas muy lindas que te hablan de esa artesanía exquisita rusa pero también te habla de lo que significa cada pieza que detrás de ella no solamente está la parte estética sino también está una parte de cultura está una parte histórica y el amor no porque indivisiblemente había una relación de amor no me encantaría ver eso pero bueno vino la pero tenemos hasta mayo tenemos hasta mayo tenemos hasta mayo ay ojalá la murga ahora hay que sacar visa para ir para el reino unido y vale qué cosa ahora tenemos que sacar visa en muchas partes ahora somos los parias del mundo pero bueno sí volveremos a hacer lo que fuimos y mejores mejores sobre todo mejores bueno nada se nos acabó el tiempo querida y les recuerdo amigos que esta conversación ahora es patrocinada por tiendas calosh y los invito a que visiten su página arroba calosh venezuela gracias madame glamour hasta la semana que viene hasta la semana que viene despedimos a madame glamour identificamos el circuito y venimos para despedir el programa gracias a todos